Hola, en el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo programar y configurar un walkie utilizando el software adecuado y un ordenador. En el mercado existen muchos modelos de walkie y la mayoría de ellos se pueden programar y configurar utilizando el software adecuado que generalmente nos proporciona la misma empresa y un ordenador. En el caso de Retervice la mayoría de los modelos se pueden programar utilizando este software que podemos descargar desde su página web. Únicamente tenemos que ir a la página web, buscar el modelo de que se trate y comprobar si está disponible este software. Una vez tenemos el software bastará un cable de comunicación, un puerto COM y ya podemos configurar nuestro walkie talkie. En el vídeo de hoy os voy a explicar paso a paso cómo hacer esto. Hay que tener algunos factores en cuenta que son muy importantes. Generalmente la mayoría de los walkies que se programan utilizando este tipo de software necesitan que el ordenador disponga de un puerto COM. Así que lo primero que vamos a hacer es instalar los controladores que conviertan nuestros puertos USB en un puerto COM. Lo segundo, disponer de un cable de comunicación. Ojo que no sirve cualquier cable, tiene que ser un cable que permita la transferencia de datos, no confundir este tipo de cables con los que solemos utilizar para recargar los dispositivos y por supuesto un ordenador y nuestro walkie talkie. El ejemplo lo voy a hacer con este modelo RT45P, pero sirve para la mayoría de los walkie talkies, incluso independientemente de que se traten de RTBIS o de otra marca. El configurar de esta manera un walkie talkie es una forma muy rápida y muy cómoda de hacerlo, ya que nos va a permitir configurar de manera muy precisa todos los parámetros. En este modelo, por ejemplo, no es necesario hacer esta configuración, ya que el mismo equipo nos permite cambiar todos los parámetros. Pero cuando tenemos otros equipos, como por ejemplo, este otro modelo, para cambiar la configuración que viene de fábrica, sí que es necesario utilizar un ordenador. Así que os dejo con el vídeo que espero que os resulte muy interesante. El primer paso consiste en transformar un puerto USB en un puerto COM. Para ello vamos a necesitar un controlador. Desde la página de RTBIS nos podemos descargar este controlador, pero por si no os funciona o no tenéis este controlador, yo en la descripción os voy a dejar un enlace donde os podéis descargar de forma comprimida este controlador, es decir, este driver. Es esta carpeta de aquí. Se descarga en un archivo zip, es decir, en un archivo comprimido. Simplemente vamos a nuestro ordenador, creamos una carpeta, yo he creado una carpeta con el nombre de puerto COM, he descomprimido en su interior este archivo y únicamente lo he de ejecutar pulsando sobre setup.exe. Es un ejecutable que lo que hace va a ser instalar este controlador. Hasta aquí de momento. Esto lo dejamos y seguimos con el proceso. El siguiente paso sería ir a la página de RTBIS y localizar el modelo de nuestro walkie para poder descargar el software correspondiente. Como nosotros en este ejemplo vamos a utilizar el RT45P, pues lo que vamos a hacer va a ser buscar este modelo. Ya estoy en la página de RTBIS y lo que hago, busco este modelo, RT45P. Vamos a buscarlo y ya lo tenemos aquí. Nos aparece el modelo, clico sobre el modelo, entonces vemos que es el mismo modelo que es el que tenemos nosotros. Vamos a la zona de support. Clicamos en support y aquí donde pone firmware y software, clicamos y nos aparece el software correspondiente para nuestro walkie talkie. Vemos que además aquí también RTBIS nos proporciona este instalador, este driver para un puerto. Así que tenemos las dos opciones aquí. A nosotros de momento, como ya hemos visto que hemos instalado nuestro propio controlador, únicamente con el software, con esta aplicación ya no sería suficiente. Entonces descargamos esta aplicación. Yo ya la tengo aquí descargada en formato zip. Lo que tendríamos que hacer sería descomprimirla. Pues creo una carpeta donde vamos a descomprimir este archivo y quedaría algo parecido a esto. Esto es la carpeta donde tenemos toda esta información descomprimida y nos aparecería este ejecutable. Si lo ejecutamos, es decir, si lo abrimos, se nos crea un pequeño programa con este nombre RT45P y con este icono. Ya tendríamos la aplicación para poder programar nuestro walkie talkie. Vamos con el paso 3. En el tercer paso vamos a conectar nuestro walkie talkie mediante un cable para poder configurar todos los parámetros con el software que hemos descargado. Pero tenemos que tener en cuenta el tipo de puerto de conexión que tiene nuestro walkie talkie. En el modelo que os estoy mostrando, el puerto de conexión es un USB del tipo C. Si bien en varios modelos, aunque sean de la misma marca, esta conexión puede ser diferente. Por ejemplo, aquí estamos viendo otro walkie Retevis, pero vemos que el tipo de conexión es totalmente diferente. Aquí utiliza dos jacks. Por lo tanto, el cable que vamos a utilizar tiene que ser el adecuado y no sirve cualquier cable. Aquí estamos viendo el cable que vamos a utilizar ahora, un USB tipo C, pero es un cable especial de comunicación. En la descripción del vídeo os voy a dejar todos los enlaces con estos cables que son los que funcionan. No utilicéis un cable que tengáis, por ejemplo, para cargar un dispositivo porque no os va a funcionar. Tiene que ser un cable de comunicación. En este caso es del tipo C, pero aquí podemos ver otro cable que también nos serviría si hemos de programar el otro modelo de walkie que os he enseñado. Así que ya tenemos el cable, ya sabemos qué puerto es. Paso 4, vamos a conectarlo. Ya sabemos el tipo de conexión que tiene nuestro walkie talkie. Así pues, conectaremos el cable USB en un puerto USB del ordenador. Cuando lo conecto, oímos un ruidito y esto nos va a indicar que está correctamente hecha la conexión. Es decir, que los drivers se han instalado correctamente. De todas formas, lo podemos comprobar si vamos a panel de control, hardware y sonido, dispositivos e impresoras. Y aquí vemos que nos aparece un puerto COM. Nos aparece el puerto COM número 5. Esto es importante porque a la hora de conectar nuestro walkie nos dirá en qué puerto está conectado. Hemos de recordar que es el puerto 5. Si cambiamos de USB en el ordenador, este número irá cambiando. Puede aparecer el puerto COM 3, COM 4, en función, como os digo, del puerto USB que tengamos seleccionado en nuestro ordenador. Bien, una vez que ya tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser conectar el walkie talkie. Lo conectamos, lo enchufamos y le ponemos el volumen al máximo. Bien, ya tenemos el walkie talkie con el volumen al máximo. Y ahora vamos con el siguiente paso. Ya tenemos el walkie conectado con el cable. Ahora vamos a abrir la aplicación. Hacemos doble clic sobre la aplicación y vemos que nos aparece una serie de información. Las frecuencias de recepción y las frecuencias de transmisión, una serie de códigos. Esta tabla que nos aparece aquí es una programación que tiene por defecto el sistema. Si vamos a la opción archivo, cuando pulsamos aquí en open, vemos que el sistema nos da una serie de configuraciones preestablecidas en función del país o de la zona donde estemos o del tipo de frecuencia que vayamos a usar. Por ejemplo, aquí estáis viendo que esto es FRS, esta es PMR de 8 canales, esta es PMR de 16 canales. Esta lo vamos a dejar. No tenéis que tocar nada aquí. Esto lo cancelamos. Y ahora sí, vamos aquí donde pone program y vamos a donde pone read, leer. Esto va a leer la información que tengamos en el walkie talkie. Ponemos leer y si os fijáis, ya está, aceptamos. Nos dice que hay un error en la línea 11. Lo anulamos. Y veis, esto es toda la programación, es decir, las frecuencias como están programadas en nuestro walkie talkie. Estas frecuencias como se trata de PMR no las podemos cambiar, van a estar inamovibles. Estos serían los canales del 1 al 16. Esto de la potencia no lo podemos cambiar porque la potencia de este walkie talkie es de medio vatio. Aunque ponga aquí alta o baja no se puede cambiar desde aquí, solo se puede cambiar desde walkie talkie y es siempre medio vatio. El ancho de banda tampoco se puede cambiar. Veis que es narrow, es decir, estrecha. Esto tampoco se puede cambiar. Lo que sí que vamos a poder cambiar son los subtonos. Veis, aquí tenemos los subtonos. Todos estos que no tienen letra son subtonos analógicos y estos otros que tienen letra son subtonos digitales. Vamos a cambiar y vamos a poner todos los mismos subtonos. Clicamos aquí, se nos abre un desplegable y vamos, veis, si pongo off es que no está, no pondríamos subtono. Vamos a hacer una prueba, vamos a cambiar varios para que veáis. Los vamos a poner todos. Creo que el 114, si no me equivoco, el 114, 8 es el subtono 16. Voy a cambiarlos. Y estos, todos estos, para que veáis, los vamos a dejar inactivos. Es decir, no va a haber ningún subtono y ahora veréis cómo se hace la prueba. Lo haremos una vez que hayamos finalizado y esto lo vamos a poner con un subtono digital. Para que sea diferente del que hay marcado. Vamos a poner este mismo. El 503. Buscamos esto, la ventaja que tiene es que si tenéis varios walkie talkies, esta configuración se puede guardar y entonces imaginaros que sois de un club y tenéis que tener programados varios walkie talkies con los mismos códigos y los mismos subtonos. Pues de esta manera se puede guardar la configuración. Ahora lo vais a ver. Bien, ya tenemos, como veis, todos estos son iguales. Vamos a poner este y también igual que me he pasado. Ya tenemos todos los subtonos estos analógicos. Aquí no tenemos ninguno y los tres últimos con subtonos digitales. Ya los tenemos programados. Ahora, si entramos aquí donde pone Basic, aquí tenemos los parámetros generales del walkie talkie. Tenemos el volumen que está a cero. Tenemos el bip bip que lo tenemos desconectado. Lo de espera que también lo tenemos desconectado. El tono de llamada también lo podemos cambiar. Podemos poner otro tono de llamada. Esta opción la dejamos en frecuencia. El baby monitor es para escuchar. También lo tenemos desactivado. Y esto sería el nivel. El voice control también está desactivado. Y esto sería el nivel. Y esto sería la espera que tiene. Por lo tanto, le damos a enter. Y ahora lo que vamos a hacer, tenemos dos opciones. Una que sería write, escribir. Ahora le digo que escriba y lo va a mandar al walkie talkie. Toda esta programación la ha mandado al walkie talkie. Le damos a aceptar. Y otra opción sería guardar como. Esta programación, por ejemplo, la puedo guardar. Puedo poner aquí un nombre. Y puedo poner configuración 1. Y la puedo guardar. La guardamos aquí. Aquí o en cualquier otro sitio. Y ya tenemos nuestro walkie programado. Voy a desconectar. Cerramos aquí. Desconecto el walkie. Y ahora vamos a ver. Hemos dicho que sería el código, el subtono 16. Vamos a ir cambiando de. 99, 99, el 13 nada, el 12 nada, el 11 nada, el 10 nada. Y todos los demás en el código 16. Esta sería la manera rápida de programar cualquier walkie talkie. Con todos los subtonos y todas las configuraciones que queramos. Y una vez que tenemos configurado uno de estos walkie talkies. Pues esa configuración que la tenemos guardada. La podemos instalar de una forma muy rápida en todos los equipos. Esto es ideal, pues por ejemplo, para clubs. Donde todos los walkies tienen que tener los mismos canales, por ejemplo. Así que espero que os haya resultado útil este vídeo. Y como siempre yo me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Recordar que en la descripción del vídeo os dejo todos los enlaces con más información. Un saludo cordial a todos. Damas y caballeros. Caballeros.